Hoy ajustamos los problemas más comunes del cambio trasero, no os lo perdáis. Aunque ya tenemos en nuestro canal un vídeo sobre cómo ajustar el cambio de una bici empezando con el cambio desmontado y siendo los problemas del cambio trasero el asunto más demandado por vosotros y que más dudas genera, en este vídeo vamos a ver cómo solucionar los más comunes. Todo lo que vamos a contar es válido para bicis de carretera y de montaña. El problema más habitual es que la cadena no cambie bien de corona, lo más probable es que tengamos que ajustar la tensión del cable, pero también puede ocurrir que no cambie bien porque la puntera esté torcida como explicamos en nuestro vídeo sobre las punteras de cambio. Esto es algo que además os recomendamos que miréis primero porque si la puntera está torcida perderemos el tiempo ajustándolo y no lo conseguiremos. Las roldanas siempre deben estar en la misma vertical que la corona engranada. También es bueno que os aseguréis, como comentamos en el vídeo de las roldanas de cambio, que los dientes de las roldanas estén en buen estado, que no haya ninguno roto y que la transmisión esté bien limpia. Esta operación es mucho más cómoda hacerla sobre un potro de taller. Podéis echarle un ojo al vídeo de este Maiftea de excelente relación calidad precio porque puede que os merezca la pena. Vamos con el ajuste de la tensión del cable que es lo más común. Si el cambio no sube bien a coronas más grandes tendremos que tensar el cable y al revés, si no baja a coronas más pequeñas tendremos que destensar. Para ajustar la tensión del cable necesitamos actuar sobre el tensor que en bicis de montaña está en la maneta o en algunos modelos en el propio cambio. Y en la bicis de carretera puede estar en los topes de las fundas con el cuadro, en la propia funda, como en este caso, o en el propio cambio, como podemos ver aquí. Si giramos el tensor en el sentido contrario a las agujas del reloj, a izquierdas, vemos que el tensor se desenrosca y tensa el cable. Y para destensarlo giramos a derechas en el sentido de las agujas del reloj, el tensor se rosca y destensa el cable. Y para que esto no se os olvide nunca, fijaos que las fundas son flexibles lateralmente pero muy rígidas longitudinalmente, con lo cual tenemos aquí un cable especialmente destensado para que lo veáis claro, si yo tiro de la funda lo que hago es que tenso el cable, pues exactamente eso es lo que hace el tensor. Al girar a izquierdas se desenrosca y tira de la funda y por tanto tensa el cable. En la práctica empezaremos engranando la corona pequeña y nos aseguraremos de que la maneta esté en la posición de la corona pequeña, aunque sobre esto insistiremos en el próximo vídeo. Empezamos a dar pedales y le damos un toque a la maneta hacia arriba y fijaos que rasca y no sube. ¿Qué tenemos que hacer? Tensar el cable hasta que salte a la siguiente corona. Si nos hemos pasado tensando no bajará, en este caso hemos tensado lo justo y sube y baja. Ahora nos vamos a probar con todas las coronas y vamos observando si le cuesta subir en alguna de las coronas o bajar y según suba o baje bien tensaremos o destensaremos. Ya nos ha quedado perfecto. Más cosas que tenéis que tener en cuenta, si la puntara está bien y aún así no conseguimos un buen cambio tendremos que revisar el estado de las fundas y los cables. Los cables deben moverse dentro de las fundas con una mínima fricción. Si tenemos los cables oxidados o las fundas en mal estado, dobladas o retorcidas, el muelle del cambio no podrá superar esa fricción con lo que no podrá bajar bien a coronas más pequeñas y no conseguiremos ajustarlo. Nuestro vídeo sobre cómo cambiar cables y fundas de bicicleta seguro que os será muy útil. Otra pieza muy importante para que todo vaya bien es la cadena. Si tiene algún eslabón duro o en un enganchón se ha revirado será imposible el ajuste. Además para que el cambio nos quede perfecto es muy importante el ajuste de los topes de movimiento del cambio. No os perdáis el siguiente vídeo porque entre otras cosas os enseñaremos ese ajuste y un pequeño truco para que podáis comprobar muy fácilmente si los tenéis bien ajustados. Y nada más, si os ha parecido interesante y habéis aprendido algo os agradecemos siempre un me gusta y que compartáis el enlace en vuestras redes sociales para que la información llegue al mayor número de ciclistas posible. Y para estar a la última no dejéis de suscribiros a nuestro canal activando el aviso por mail así cada vez que subamos un vídeo os llegará un mail y no os perderéis ni uno. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo vídeo.